Buenos días señores y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy os traigo una pequeña historieta dentro del lore de la serie, de esta maravillosa serie de la corrupción de Unidas Podemos. Os voy a dejar las temporadas por aquí, que de verdad que son una auténtica maravilla. Insisto, idlo a ver si queréis pues enteraros de absolutamente todo lo que ha pasado con el tema de la corrupción de Unidas Podemos. A mí lo que me gusta de esta historieta es que, bueno, además de hablar de Unidas Podemos, también habla de, en general, de este gobierno, este gobierno en coalición del PSOE y de Unidas Podemos y de cómo funciona. Porque, como vamos a ver en este vídeo, el gobierno prioriza, por encima de todo, el bienestar de los políticos que forman este gobierno y de las sanguijuelas que rodean al propio gobierno. Aunque también es verdad que podemos decir que el propio gobierno del PSOE y Unidas Podemos son sanguijuelas de por sí, así que estamos hablando de las sanguijuelas de las sanguijuelas. ¡Telita! Pero bueno, el sitio donde más sanguijuelas hay dentro del propio gobierno es en el Ministerio de Desigualdad. Ya sabéis, aquel ministerio inventado por el gobierno que tanto suplicaba Pablo Elesias para tener entretenida la madre de sus hijos y así, pues bueno, empotrarse a otras en paz. Es una muestra, de verdad, del despilfarro de este gobierno. A mí lo que me pone muy nervioso y de muy mal humor y me cabrea bastante, sí, lo siento, es uno de estos vídeos en los cuales estoy cabreado, ¿vale? Es que encima tengan la desfachatez de pedir aún más dinero a los españoles para perpetuar toda esta trama de chiringuitos que se han montado. Es que es alucinante, de verdad. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que está pasando encima muy, pero que muy desapercibido. O sea, yo os voy a pedir, por favor, que le deis like, que compartáis, que, bueno, que comentéis a muerte para, bueno, pues no sé, dar más visibilidad a este vídeo y así que la gente se entere. Porque es alucinante, ha pasado muy desapercibido esta semana. A que bueno, ya de paso, si os queréis suscribir y tal, pues oye, por mí genial. Así os enteraréis de, bueno, prácticamente todo lo que pasa en la política española. Así que... En fin, señores, que empiece el vídeo ya, por favor. Como supongo que ya sabéis, ha sido una, bueno, una semana bastante movidita dentro del Partido Socialista ya que está buscando de forma muy, pero que muy desesperada conseguir aprobar, pues, unos presupuestos para, bueno, pues, seguir en el gobierno. Unos presupuestos que lo mienes por donde lo mienes, la verdad es que no hay forma de que los números cuadren para que se consiga aprobar. Aún así le conozco, ¿vale?, que han pasado cosas muy extrañas esta semana, como, por ejemplo, el hecho de que, bueno, nuestra ministra Montero hable de que al final se van a acabar aprobando los presupuestos porque todos tenemos una cosa en común que es el amor a España. Lo más extraño de todo esto es que mientras decía esto, el PSOE se estaba reuniendo con el PNV y Bildu y luego más adelante se iba a reunir con Esquerra y, bueno, y compañía. Partidos que básicamente se quieren separar de España. España, madre mía, o sea, amor por España, dice esta mujer, anda que. La parte positiva de todo esto es que da pie a maravillas como esta. Sánchez ya sabe con quién tendrá más opciones de pactar y con quién menos, en la suposición bien intencionada de que todos comparten un interés común. Así lo ha dicho la ministra portavoz. Que el presidente está trasladando a todas las formaciones políticas, que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une, convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. María Jesús Montero asegura que a todos los partidos les une el amor por España. Lo ha dicho el día en el que Pedro Sánchez se ha reunido con Esquerra Republicana de Cataluña, con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu. Joder, con este señor, con Vicente Vallés, de verdad, o sea, creo que hay que crear un crowdfunding para, bueno, pues hacerle un monumento. Porque, madre mía, vaya maravillas nos deja. Pero esto tampoco ha sido lo más rocambolesco de esta semana. O sea, por ejemplo, el Partido Popular ha dicho que no, bueno, si esto es verdad, ¿vale? Que no a los presupuestos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, pero a la vez, bueno, ha ofrecido la mano o está dispuesto a hacer otro tipo de pactos. Como, por ejemplo, el de meter al exministro Solves dirigiendo el Fondo de Recuperación Europeo. A ver, Pepe, ¿todo bien en Genova? ¿Estáis bien? ¿Todo correcto? ¿Seguro? Lo digo porque, a ver, vamos a ver, sí, sí, vale, este señor no es muy afín a Pedro Sánchez y, por lo tanto, pues podríamos decir que tampoco lo va a controlar tanto porque no es un tocayo suyo. Pero es que estamos hablando, señores, del exministro de Economía durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, ese que, bueno, que básicamente arruinó España. Y ya no solo, sino que encima puso muy difícil luego al gobierno del Partido Popular porque dejó todo hecho un desastre. Pero es que, bueno, ya no solo nos quedamos con eso, sino que es que encima, ¿vale? Sí, no será muy afín a Pedro Sánchez, pero es muy afín a un señor que tiene simpatías con narcodictaduras como es, por ejemplo, la de Venezuela. ¿De verdad estáis ofreciendo que controle el Fondo de Recuperación Autonómico un señor, bueno, con este historial? ¿Estamos seguros, Pepe? Pero bueno, volviendo al tema de los presupuestos. El PSOE lo tiene muy, pero que muy difícil para conseguir la aprobación de estos presupuestos. Básicamente porque tiene un socio que está proponiendo algo que es una auténtica locura y que hace, bueno, prácticamente incompatible que se apruebe con cualquier otro partido. Bueno, excepto con el PSOE que están ahí. Es por eso que, por ejemplo, Ciudadanos en un principio, bueno, ya veremos porque ya conocemos cómo son, que te dicen A y luego hacen B, pero bueno, en un principio no quieren un pacto presupuestario con los presupuestos ofrecidos por parte del PSOE y de Unidas Podemos. Por cierto, ya que estamos, ¿vale? Este mismo domingo a las 10 de la noche, pues voy a hacer un directo, os lo voy a dejar por aquí, comentando pues todo el tema de los presupuestos, si se van a aprobar, cuáles son las alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que insisto, os lo dejo por aquí, idlo a, bueno, darle luego, así activáis la notificación. En fin, ¿qué es lo que propone Podemos? Pues subir impuestos a mansalva. Señores, subir impuestos a mansalva. ¿Os acordáis eso de que, bueno, lo pagarán los ricos, chicos? No os preocupéis. ¿De verdad alguien se cría eso? ¿De verdad había alguien? O sea, a mí me parece una auténtica desfachatez y un descaro tremendo, señores, un descaro tremendo, porque justifican esta subida diciendo como que, bueno, no, es que es para pagar sanidad, es para pagar más educación, ayudas, etcétera, etcétera, es que este coronavirus nos lo ha puesto complicado. Y a mí esta justificación ya de por sí me parece un auténtico descaro y algo propio de, bueno, de exigir, de salir todos a la calle y exigir la dimisión de todos estos inútiles, ineptos e imbéciles. Lo siento, pero ya llega al insulto. Porque mientras aún hay ERTEs que se están pagando con retraso o que ya directamente ni siquiera se están pagando, mientras hay gente que lo está pasando muy mal debido a la ineptitud de este gobierno o a la restricción de libertades que está exigiendo este gobierno, tienen las santas narices de exigirles a los españoles que se aprieten aún más el cinturón y que paguen aún más impuestos. ¿De verdad me lo dices? Y ya no solo eso, sino que encima dicen todo esto mientras sale la siguiente noticia, que de verdad es para, bueno, o sea, para mear y no echar gota. Las 12 asesoras tías estupendas de la feminista Irene Montero cobran medio millón. El sueldo de alguna es superior al del presidente Sánchez. ¿Y de verdad luego tenéis los santos cojonazos de decirle a los españoles que tienen que apretar más el cinturón? Me lo estáis diciendo en serio, es una auténtica vergüenza. Tienen en ese ministerio 12 personas que de media, o sea, de media, ¿vale? Cobran cada uno de ellos medio millón de euros al año. 35.000 euros de sueldo mensual. ¿Y tienen, insisto, la desfachatez de exigir, de decir a los españoles que tenemos que pagar más impuestos? ¿Tienen la desfachatez de ya simplemente plantearse subir los impuestos? De verdad, yo ahora entiendo, por ejemplo, el vídeo de cumpleaños de Irene Montero y todo ese peloteo. Es que estos asesores les deben la vida a Irene Montero y a Pablo Iglesias, señores. Es que lo peor de todo es que encima, encima tienen el morro, el morro de negarse a enseñar quiénes son estos asesores, qué es lo que hacen y lo que cobran. ¿Este no era el partido de la transparencia? Lo bueno es que, a ver, gracias a la bendita hemeroteca de Twitter podemos encontrarnos con maravillas como esta, donde vemos a nuestra actual ministra de desigualdad diciendo lo siguiente hace unos años, que madre mía, tele marinera, ¿eh? Ojalá todas las formaciones políticas se aplicaran nuestras exigencias de transparencia. O sea, madre mía, madre mía, cuánta hipocresía en tan pocas palabras. Menos mal, menos mal que gracias a, bueno, a la investigación y al trabajo periodístico de algunos que aún tienen un poco de decencia, como son, por ejemplo, algunos periodistas del mundo, podemos saber quiénes son estos asesores y cuánto cobran. Aunque, bueno, eso ya de lo que hacen ya es más complicado, más que nada porque probablemente no hagan absolutamente nada. Y sinceramente, ¿vale? Prefiero que sea así, porque madre mía, vaya panda de ineptos. Para que os hagáis una idea, una de esas asesoras que cobran sueldos estratosféricos se llama María Naredo, una jurista que fue la que se encargó de redactar la Ley de Libertades Sexuales. Sí, señores, esa ley que querían aprobar durante el 8M, como si fuera una suerte de, bueno, de estreno cinematográfico, ¿no? Y que, bueno, que fue una auténtica chapuza. Faltas de ortografía, faltas gramaticales, una presentación súper cutre, conceptos inexistentes e inaplicables dentro del ámbito jurídico. O sea, una auténtica chapuza de cabo a rabo. Tal es así que al final, afortunadamente, no se aprobó, aunque creo que también es verdad que fue más mérito de la propia pandemia que de los políticos, porque conociéndolos seguramente lo hubieran acabado aprobando. O sea, estamos hablando, señores, de faltas de ortografía al estilo de mayúsculas en sitios donde no tocaban, Vs en vez de Vs, Vs en vez de Vs, acentos que no hay o donde había que poner acentos no se ponían, y todo este tipo de cosas. De verdad que es tremendo. Os voy a dejar aquí un vídeo donde, bueno, básicamente hablaba sobre todos los errores que tenía esta ley de Neire Montero. O sea, de verdad, es una maravilla de vídeo. Idlo a ver. Es genial. Así que ya veis, señores, además de sanguijuelas, de sanguijuelas, ineptos de tomo y lomo. Pero ojo, señores, porque esto no es algo exclusivo del ministerio de Irene Montero. Es algo propio del mismísimo gobierno, señores. O sea, tienen alrededor, para que os hagáis una idea, en todo el gobierno más de 200 asesores. 200 asesores que cobran esta burrada de dinero, cobrando más que el propio presidente de España. Es el gobierno que más gasto ha creado en este sentido. Bueno, en este sentido y en todos, básicamente. Así que ya sabes, mientras a ti te está costando llegar a fin de mes por la ineptitud de este gobierno, o porque, bueno, directamente han decidido que el sector en el que estabas trabajando había que cerrar y, por lo tanto, has perdido tu trabajo, el propio gobierno está derrochando dinero en sueldos estratosféricos a gente totalmente inepta, que no hacen absolutamente nada, mientras se plantean la posibilidad de exigirte que pagues aún más impuestos. A mí me da miedo hacia dónde estamos yendo, señores. Porque la situación en la que estamos es tremenda. Más impuestos, restricción de libertades, que esto ya lo veremos en otro vídeo, y todo esto por un miedo infundado. Porque si vemos las cifras, que esto, insisto, ya lo veremos en otro vídeo, pero no estamos en la misma situación que en primavera. Y aún así parece, con las medidas que están tomando y tal y hacia dónde estamos yendo, están aplicando cosas incluso muchísimo más noticias que en ese momento. Pero bueno. En fin, señores, espero que os haya gustado este vídeo. Recordad, ¿vale? Que esta noche a las 10 de este domingo, pues, haré un directo. Os lo dejaré por aquí, ya lo sabéis. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Muchísimas gracias a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados de la nicoteca y eminencias de la nicoteca. Muchísimas gracias. Y nada, que os haya gustado este vídeo, pues, os podéis suscribir por aquí y uniros a la resistencia, que como podéis ver, va a hacer muchísima falta. Me podéis apoyar en los miembros del canal. Y si os haya gustado este vídeo y queréis ver más, os dejo un vídeo por aquí. Venga, chao. ¡Wooop! ¡Gracias!